Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo doble mazo, un mazo de Standard y un mazo de Historic Pero con una cosa en común, que los dos van a ser Dimir de Control Mucha gente me está pidiendo que traiga mazos Dimir de Control últimamente O sea, pero hace un montón de tiempo que la gente me está pidiendo de Control y agresivos, ¿vale? Para que este mazo fuese más agresivo simplemente le metemos los cuatro espectros, los ladrones de cordura Y ya está, y ya los ha reglado, ¿vale? Y para que sea más agresivo el de Historic, le metes los cuatro espectros hipnóticos que hay en Historic Y también el ladrón de cordura, y ahora ya lo has convertido en agro Pero vamos a jugar la versión, quizás yo creo la mejor Es que el ladrón de cordura es una criatura un poco floja en este formato Hay mucho remuevo al barato, te la van a matar siempre Y además te la matas con tus rituales de lo yin, que son bastante importantes para aguantar, ¿no? Entonces, bueno, como digo, doble mazo ¿Por qué digo doble mazo, importante, Historic y Standard? Porque os podéis montar dos mazos distintos prácticamente con las mismas cartas ¿De acuerdo? Son muy poquitas las diferencias entre uno y otro mazo, ¿no? Entonces, tampoco es el mazo más caro del mundo de montar Y ya digo, pues podéis optimizar un poquito el uso de vuestros recursos Vamos a ver, la versión esta que vamos a jugar primero, la de Standard Llegamos un par de Desfigurar para tener Removal rápido, ¿vale? Para defenderte de criaturas pequeñas Al igual que Ahogar en el lago Esta carta de primeras no hace nada Pero ya en media partida es un contrahechizo muy bueno Y además también un buen anticreaturas Pero necesitas llegar a media partida por lo menos, ¿vale? Contrarrestar el hechizo objetivo O destruir el arquitecto objetivo Con un coste de mana convertido igual O menor a la cantidad de cartas en el cementerio de su controlador ¿Cómo vamos a hacer para llenar su cementerio de cartas? Para que Ahogar en el lago sea mejor Pues bueno, borrar los pensamientos Que es nuestra carta de disrupción Ya sabéis, o sea, si llevas azul y negro Tienes que llevar cuatro, borrar los pensamientos siempre Le miras la mano, le quitas cualquier carta que no sea tierra Y encima escrutas uno Y además lo de escrutar Le he metido bastante sinergia a este mazo Con campaña de desinformación O sea, es decir Yo creo que si hay una razón para jugar Dimir Es reírte un poco con la jugada de campaña de desinformación Porque es una de las piezas de mayor ventaja de cartas Que te puedes encontrar en el formato Es muy divertida de jugar además, ¿no? Así que cuatro copias de ella Que también van a tener sinergia con descubrimiento, dispersión La voy a poner en el coste dos Descubrimiento, dispersión De acuerdo, llevamos tres cortas Tres copias, perdón También escrutas Y robas una carta Pero la habilidad de dispersión La de coste cinco No es mala del todo Nunca os olvidéis de ella Porque a lo mejor le sacáis partido, ¿de acuerdo? Así que otra carta más con escrutar Para campaña de desinformación Al igual que robar los pensamientos Llevamos una última carta con escrutar Que es una copia random de Borasueños La gente se ha olvidado de esta criatura Pero esta criatura es buena, ¿de acuerdo? Así que bueno Escruta cuatro, ni más ni menos Destello, Vuela, es un 4-3 De volumen permanente Que no se tira la mano de su propietario Hace un montón de cosas, ¿no? Ojo También tenemos cosas que suben Más permanentes a la mano Cuatro copias de la Donzolo Atrevido Ni más ni menos Aparte Es que Este mazo antiguamente No tenía a su disposición Una carta como la Donzolo Atrevido Que se puede convertir en win condition Dice, sí, pero también te lo matas Con un ritual de Ordin Sí, sí, pero me da igual O sea Esto es un 2x1 Primero subo permanente a la mano Y luego además Es un 3-1 Vuela Destello O sea Pega más Tiene destello Lo puedo jugar a veces instantáneo En cualquier momento Tiene un montón de ventajas Que dices, bueno Es cierto que a lo mejor Me acabo matando a alguno de estos Con un ritual de Ordin Pero como todos son ventajas En esta carta Merece la pena llevar las cuatro De cabeza, ¿no? Y algo parecido pasa Con el jinete homicida También te lo matas Con un ritual de Ordin Pero lo que quieres Es destruir artefactos O sea Destruir, perdón Muchas cartas Con las tres cortas Eso Y además que te da ventaja De cartas ahí también Contra mazos agro Lógicamente Pues va un poquito peor Pero siempre que la juegues Vas a cambiarla por otra carta Aunque luego te la maten atacando Así que bueno No has perdido tanto En ningún caso, ¿no? En las cuatro campañas De desinformación El oponente se descarta Tú robas Eso está guay Y un par de Godwick Otra Win Condition Es un 3-3 Pero si lo juegas En el octavo Noveno Décimo turno Robas cinco Seis Siete cartas extras Es como tu Tu crisis hidroide En azul negro En Dimir Porque la crisis hidroide Es Simic Es azul verde Y no tienes una carta Tan buena como esa Pues ahora ya la tenemos Con Godwick Es cierto que cuesta triple azul Pero el mazo lleva Lleva mucho más azul Lleva más azul que negro De hecho En el coste cuatro Los ya ha mencionado Ritualdorjin Para defenderte de criaturas pequeñas Como podéis ver Contra criaturas pequeñas Llevamos defensa Suficiente ¿Vale? Y contra criaturas grandes Tienes los jinetes homicidas Tienes el Ladronzor atrevido Y el devorar sueños Y ya luego Para terminar Coste seis Liliana Que puede hacer sacrificar Dos criaturas Entonces ya está Arreglado O sea cualquier criatura grande La vas a poder matar También con Liliana Tienes muchas formas De quitarte cualquier Permanente del medio Además Liliana Pues Liliana Es una buena condición De verdad O ganas con los tokens O ganas incluso Con el menos nueve O haces sacrificar Criaturas Es muy buena ¿No? Pack de tierras Solamente tenemos Cuatro tierras dobles Que entran enderezadas Azul negras Que son las cuatro tumbas Inundadas Para que entren enderezadas Hay que pagar dos vidas Pero no entran enderezadas La única ¿Vale? Lo demás ya pues Pantanos Islas Y bueno Un par de copias De castillo de vendaleza Por si te sobra el mana Tampoco estorba mucho esta tierra Y un par de copias De castillo de limbo oscuro Lo mismo Tampoco estorba Y a lo mejor Alguna carta extra Puedes robar Sobre todo contra control Contra agro Lo vas a pasar peor Pagando esas vidas ¿No? Un mazo muy simple Muy sencillo Y vamos a jugar Un par de partidas con él Y luego os muestro El distor Y de todas maneras En la descripción del vídeo Vas a tener los dos mazos ¿De acuerdo? Bueno os lo muestro ahora Para que veáis un flash ¿Vale? El mazo de Historic Es prácticamente idéntico Con algún añadido Pues por ejemplo Te puedes permitir En Historic Jugar Búsqueda de Azcanta Con lo cual el mazo Mejora bastante La Búsqueda de Azcanta Es un Es un Un manipulador de biblioteca Y un robacartas Después excelente Y un par de copias De Carre en el olvido Que es un removal Mucho más versátil Que por ejemplo Los desfigurar ¿No? Vale son principalmente Las diferencias Que vais a encontrar Se podrían cambiar Otras cosas ¿No? Pero bueno Y sobre todo La base de maná Que también tienes Cuatro copias De tumba inundada En la versión anterior No llevaba los pasajes De leyenda Se podrían meter También los pasajes De leyenda Lo que pasa es que Quiero tener tierra Enderezada todos los turnos En el otro mazo Y en este Vas a tener más facilidad Para tener tierras Enderezadas Gracias a las tumbas Inundadas A las catacumbas Inundadas ¿No? Entonces bueno Ahí está la cosa ¿No? Momento de Ingenio Es otra carta Que no está actualmente En estándar Que también Bueno pues un poquito De ventaja de cartas Te puede dar Luego os dejaré Como digo El listado Son muy similares Ya digo O sea Podéis montaros un mazo Y realmente Os habéis montado Dos mazos Por el precio de uno Con esta Dimir Si os mola el tema Del arquetipo A mí a Dimir Me gusta De hecho Cuando salió La beta abierta De Magica Arena El primer mazo Que de verdad Jugué a tope A tope A tope Fue la Dimir De control En el estándar De gremios de Ravnica Pues eso hace un año Más o menos Antes incluso De que saliese La alta de Ravnica Y llegué a diamante Con él A diamante Llegué con él Bien Llegado Lo que pasa es que Justo en esa época Surgieron los mazos De Ah Esta man es un mulligan No tenemos mana negro Le he dado a conservar Genial Quería hacer mulligan Bueno Que decía Hace un año Surgieron los mazos De Nexo Del destino Y eran un parjamiento Muy complicado Tenías que meterte A ego a la deriva De base Para poder ganarle eso Lo cual da mucha pena ¿No? Tener que meterte A ego a la deriva Para ganar A los mazos De base Quiero decir Pues Quería darle A mulligan Le he dado A conservar siete Porque estaba hablando Y me he distraído Como siempre Y no sé yo Si esta mano Contra ese mazo Tenemos que robar Dos pantanos seguidos Si robamos Dos pantanos seguidos Pues bueno Bien Podremos hacer algo En principio Es un pairing bueno Vale 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 Primer pantano Vamos a buscar El segundo pantano En principio Es un pairing bueno Muy favorable Para nosotros Pero tenemos mucho Removal Aquí todo es peligroso Ojo Que todas las cartas Son buenas Aquí Y le voy a quitar esto Ya tenemos Ya tenemos el mana negro Perfecto Hemos tenido suerte Muy peligrosa La verdad es que ha salido Super potente Turno uno La mejor criatura del mazo Turno dos Otra criatura Afortunadamente turno tres No tiene jugada Pero Tiene un planeswalker Y un artefacto No podemos Trabajar con artefactos Vale Podríamos matarlo Ahora mismo Ya ese posadero De extremo duro Pero no lo vamos a hacer Porque vamos a intentar Guardarnos el ahogar En el lago Para matar después La bestia buscada Podríamos jugar Incluso hasta el Gatwick Nada es broma Porque tenemos Un ritual de lejín Que queremos jugar El siguiente turno Vale Ahora juega Bestia buscada Nos mete de seis Que nos va a atacar Dos veces Esa bestia buscada No podemos hacer Nada al respecto No podemos Contrarrestarla Tiene solamente Una carta en el cementerio Así que este ataque Nos lo comemos También ha salido Él Se nota mucho eso En esta partida Ritual de lejín Llega a tres cartas En el cementerio No son todavía Suficientes Para matar Esta bestia buscada Necesitamos que juegue Una criatura Que podamos matar Con ahogar en el lago Para poder jugar El otro ahogar en el lago Sobre esto Y ya tiene Grand Crawl Lecha también Vale Podemos jugar Robar un par de cartas Y rezar Es una buena estrategia Y hacer un chum Porque claro Robamos un par de cartas Chum Bloqueamos a la bestia buscada Y bueno Supongo que si juega La Vivian Podemos más o menos Defendernos Entre el devorar sueños Devolver a la mano A la bestia buscada El siguiente turno Intentar matar Esa Vivian Nos va a matar El Gatwick No estaría mal No me viene mal Que nos lo mate Vale Nos habría unido En que nos matase El Gatwick Con la Vivian Porque así Con el devorar sueños La matamos de un ataque Bueno Pues chum Bloqueamos Nos quedamos a dos Vale Perfecto Con la Narset Le impedimos robar cartas Con el Gran Cronledge O sea Ojo No lo tenemos Tan tan mal Vamos a ver Si tiene algo Vale A lo mejor Todavía podemos hacer algo Segador De medianoche De acuerdo Entra con contador Más uno Más uno Roba carta De acuerdo Fase de ataque Ataca Buena Devora sueños Le subimos la bestia buscada A la mano A ver Estamos súper fatal Contra las cuerdas Por eso va a molar Esta partida Si conseguimos remontarla Va a ser bestial Por cierto Una Golgaria Agro Le queda una carta En mano Este descubrimiento De dispersión Está muy bien Y esto también Está muy bien La verdad es que Las dos cartas Que vienen a continuación Nos vienen de lujo De todo No necesitamos Bueno Mataríamos El Segador De medianoche Pero nos podemos Defender Entre estrenarse Y el desfigurar Y los dos Ahogan en el lago Yo creo Esta combinación De dos cartas Me van a ir las dos ¿Eh? Me voy a quedar las dos Vale Subimos la bestia buscada A la mano La volverá a jugar Supongo Efectivamente Y juega un caballero Pántano putrido De acuerdo Esta ventaja De cartas Es que le ha salido Todo Y encima Tiene la habilidad Vivian Que todavía no le había gastado Nos mata ¿Sabéis por qué hemos perdido? Porque le pone un contador Más uno más uno Al token uno uno Y nos mata Con el token uno uno Si no No habríamos perdido Podríamos hacer Narset Ahogan en el lago Ahogan en el lago A esto Y a esto O sea le podemos matar eso Robacarta Vale Le podemos matar Esto Ah nos falta un mana negro también Pues al final El ritual de lo yin Nos habría salvado Pero no sabía que iba a jugar Dos criaturas De coste tres o menos En ese momento no era buena opción Pero justo ha jugado Dos criaturas de coste tres o menos En ese turno No creáis Que hemos estado lejos De ganar esta partida Si hubiésemos salido nosotros Esa partida la habríamos ganado Habríamos ido todo el rato Un turno por delante Y habríamos podido Contestar A todas sus jugadas En cambio ha sido al revés Ha ido un turno Él por delante A haber salido Y ha ido justo ese turno Por delante Y hemos ido nosotros Siempre a contrapié Y nos ha quitado las veinte vidas A base de De bestias buscadas con prisa Cuando habría sido justo al revés Si hubiésemos salido nosotros Esta mano es muy buena Es muy buena contra agro Es muy buena contra control De que esta partida Cien por cien seguro Ganamos Cien por cien Cien por cien seguro O sea no hay ninguna duda Espero que no haga Iba a decir Espero que no ataque Y haga un crecimiento gigante O algo así A me desfigurar Podríamos haber dejado vivir El coleccionista de pieles Y haber tirado luego Un ritual de rodín Lo que pasa es que ocurre Lo mismo de la parte anterior Ha salido él Esto nos viene genial Para aprovechar mejor Ese ritual Y ahora Tenemos dos opciones O borrar los pensamientos O campañas Información Es más Más seguro El borrar los pensamientos Por si tiene una criatura buena Quitársela O algo bueno Una nisa O algo así Vamos allá Es más inteligente Hacer esto Madre mía Si tiene cosas Creo que no puedo jugar El gran cronlech El siguiente turno Y este bicho Puede ser un problema Descubrimiento Dispersión A ver Está sin cartas En mano Me lo voy a quedar Porque le podemos subir Cualquiera de las dos cosas A la mano Y hacérsela descartar Con la parte de dispersión Vale Ojalá se gire Para jugar por ejemplo Una serpiente reptarroca 5-5-6-6 Porque el ritual de lollín Mata todas estas criaturas También me vale el chorbo Este no tiene nombre Se me ha acabado de ocurrir ahora Este va a ser el chorbo Best ritual de lollín ever Muy bueno Es una mono verde agresiva En principio Debería ser un pairing Muy bueno Para nosotros ¿Vale? Porque Te juega criaturas Pues tú se las vas matando Todas Y ya está ¿No? Adiós al gran cronlech Ahora si robamos tierra Le podemos subir a la mano Esto y se lo tiene que descartar No sé por qué decide conceder Es muy buen pairing Es muy difícil La verdad Que nos gane Pero nosotros No teníamos Él no lo sabía Pero no teníamos Ningún removal Tiene un bicho Que pegaba de 4 Y nos quedan 16 vidas O sea Eran 4 turnillos Lo que sí que es cierto Que teníamos bastante Manipulación de biblioteca Roba cartas Y quita cartas Así que seguramente La partida Sí que estaba Sí que estaba Nada De hecho bien Ha decidido conceder Antes de perder Otros 10 minutos Más de su vida Viendo cómo le controlábamos Absolutamente todo lo que hiciese Vale Esta partida Ha estado bastante mejor Vale Esta mano es perfecta Es imposible Que perdamos con esta mano Porque tenemos Disrupción Anticriaturas Y anti planeswalkers Y luego roba cartas Es cierto Triple azul aún no tenemos Pero no os preocupéis Esto no lo vas a querer jugar Normalmente en el cuarto O en el quinto turno Sino que es Gatwick el machito Es más para Para jugarlo de sexto De séptimo turno Octavo Noveno Algo así ¿No? Salgamos pues De tierra girada Tenemos un segundo turno Muy bueno a continuación Tenemos la mejor carta de estándar O borrar los pensamientos La más odiada ¿Eh? Diréis El gato del horno No, no Es que la peor carta de magic De estándar actualmente Es esta ¿Eh? Es que rompe Cuando te la juegan Dices Es que Uuuuh No sé si quitar directamente La destrucción presagiada O sea Esto no hace nada contra nosotros Esto tampoco Los dos huevos Tiene tres tierras Dos huevos A lo mejor Quitar los huevos No es ninguna locura Le voy a quitar unos huevos Y no vamos a jugar permanentes Más tierras negras Mmm Joder que mal No quiero más tierras negras La voy a tirar para abajo Un poquito arriesgadillo Lo peor que puede pasar O sea Es decir Esta carta es muerta Contra nosotros Si no tenemos permanentes Tenemos un permanente Bueno Tenemos ya dos Narset y campaña de desinformación Y tengo muchas ganas De jugar esta campaña de desinformación La voy a jugar Sé que es Una jugada así así Pero esta Carta extra que robamos este turno Y la que le descartamos a él La necesitaba La quería Es cierto que le estamos dando alimento A su destrucción presagiada Juega el juramento de calla No es muy bueno O sea Un dronaria de tres No va a marcar mucha diferencia Ya tenemos el segundo mana azul Por cierto Narset es muy buena también Contra él La ventaja de cartas que nos da Él no puede robar carta extra con los huevos Qué pena Hemos robado esto un turno después Y esto Podemos jugarlo Y subirnos la La campaña de desinformación a la mano Y volver a jugarla Y seguir descartándole cartas Obviamente el retador de Jhin no Estaría entre Aguar en el lago Aguar en el lago también es bueno contra él Tiene tres cartas ya en el cementerio Vamos a reírnos Venga va El counter estaba bien Pero Esto puede estar gracioso Ahí viene la destrucción presagiada ¿Qué hacemos? ¿Qué sacrificamos? Creo que va a sacrificar a Narset Ya digo que es que nos vamos a reír más Si lo hacemos Por la ventaja de cartas que obtenemos Mira le podemos subir a la mano Algo Dos tirecillas Tenemos ya muchas Tenemos ya cinco Con la que tenemos en mano Aquí incluso Incluso podríamos Tenemos varias opciones Vale podríamos subirle esto a la mano Por ejemplo Creo que también puede ser divertida esa opción Venga vamos a por más ventaja de cartas Vale Él va a tener que sacrificar Algunos de los artefactos o encantamientos Nos vendría bien un Asiok Contra él Nos puede hacer Tenemos que ganar esta partida rápidamente Uh Segunda destrucción presagiada No está mal Nos tenemos que descartar Pues obviamente Ritual de lo Jin Ojo que tampoco es tan malo Contra él cuando devuelve Los artefactos y encantamientos De Del cementerio al juego No es mala jugada Del todo No Le devuelvemos el huevo a la mano Y no puede volver a jugar y robar carta Pero a cambio se le muere su destrucción presagiada Que nos está fastidiando un poquitito Vale Rejuega el huevo Pero ahora nosotros tenemos criaturillas que jugar Que no está mal del todo Me falta un ban azul para poder jugar el lado lanzador atrevido a final de su turno Y empezar a atacar Vale Perfecto Juramento de calla Oh Me ha bajado 10 vidas ya Que rápido Mira el segundo ban azul Que bien Vale Pues en este caso Quizás lo más inteligente sea Hacer un borro a los pensamientos Quitarle algo de la mano What? No se ni lo que hace esto No me acuerdo Es la típica rara que no se juega No es muy bueno Pero se lo voy a quitar igualmente ¿Queremos más islas? Para hacer un Godwick muy gordo Muy gordo el siguiente turno Sí Yo creo que esa isla nos la vamos a quedar Que hacemos ya un Godwick Y ahora Vamos a pasar el turno yo creo Y vamos a jugar el lado lanzador atrevido al final de turno Y vamos a empezar ya a atacar Y a ganar vidas con gine de homicida también el siguiente turno Paga dos vidas Eso es raro Tiene seis de maná Y sabemos lo que tiene en mano O sea Que ha robado Para querer pagar dos vidas por una tierra enderezada Me voy a guardar esto para subirle algo a la mano A ver si lo conseguimos No creo que haya robado justo un counter No tendrá counters ¿no? Veamos a hacer esto de cuatro No habría sido tampoco una locura Haber jugado gine de homicida Para ganar algunas vidillas que estamos un poco justos Vale Fletro de cristal Contábamos con ello O sea Contábamos con que era algo que podía pasar Eso lo tenía en mano Sabíamos que lo tenía Pagó dos vidas antes innecesariamente Vamos a ver si conseguimos Que se arrepienta de esa jugada Pues si su intención es acabar ganando la partida Con los tokens 1-1 de ahí Lo va a tener complicado Tenemos cinco de maná Con lo cual podemos subirle un permanente a la mano Y jugar además el ladronzor atrevido Estaría genial tener un counter Ha decidido sacrificar el huevo Un counter o un ritual de aloyín Con el ritual de aloyín le matamos Le matamos básicamente todo ¿Vale? Todas las criaturas cuando las devuelve al juego Con él en la mansión Pues nos vuelve a pegar de dos En cuyo caso Aquí viene la buena jugada Subimos eso a la mano Lo puede volver a jugar Lo sé Pero ganamos dos vidas Matamos uno de sus tokens Y nos sigue quedando maná Para jugar otro ladronzor Al final del turno Destrucción presagiada ¿Vale? ¡Qué rabia! A él le quedan solamente 16 vidas Sacrifiquemos esto entonces Vale Este devora sueños No está nada mal tampoco Al final del turno Le podemos subir O el féretro de cristal O la destrucción presagiada Tenemos 3 Y 3, 6 Y 3, 9 O sea nos da para todo Correcto Lo voy a jugar a pelo Como criatura yo creo Vale Necesita hacerse un top deck Muy bueno Para no perder la partida En este turno Sacrifica permanente Curamento de calla Vale Está pillado O sea Bora de cristal Roba carta ¿Vale? Está pillado y no lo sabe No sabe que le pegamos de 10 El siguiente turno Con los ladronzoros atribuidos Y el devora sueños Vale Féretro de cristal De acuerdo Nos mata el jinete homicida Que es el único Al cual nos podría bloquear Nos ponemos al ataque de 1 Final del turno Oh juramento de calla Gana 3 vidas Y no le matamos No le matamos este ataque Lo que sí podemos hacer Es subirle esto a la mano A ver No están mal todas estas cartas Uh Liliana está guay Es que son todas buenas Hasta el Godwick Está guay Da igual lo que juguemos Si la partida está ganada Cojo el Godwick Que nos robamos todo Y le subimos esto a la mano Así no tenemos que sacrificar Lo vamos a hacer de 5 Lo vamos a hacer de 5 Para ver si pillábamos el counter Y así ya nos aseguramos la partida Wow Esta partida mola mucho Es perestax El mazo al que nos hemos enfrentado Para mi gusto No es No es un gran mazo Es un poquito Es que es muy frágil Por muchos lados Y a veces es muy lento Y ya habéis visto No ha hecho básicamente nada Ha jugado artefactos Y encantamientos Que sí Que han fastidiado todo el rato Pero no ha tenido una forma de ganar Claro La tiene la forma de ganar Pero esa forma de ganar Es frágil Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar una partida También en amistoso Pero de historic ¿Vale? Con la versión de historic De este mazo La Dimir de control Venga Vamos a probar en historic Pero ya digo Partida amistosa ¿De acuerdo? Porque os dije que íbamos a probar Los dos mazos en este vídeo Saldrá un vídeo un poco más largo Pero Me interesa verlo Para que todos lo veáis Y de hecho incluso Una versión pauper De este mazo Lo que pasa es que no comparte Ninguna carta La versión de pauper Todavía la versión de artisan Sí Por cierto Todos los mazos En la descripción del vídeo No solamente pongo el listado A estos dos mazos Sino que pongo un enlace A mi cuenta de etherhub Que es donde cuelgo Todos los mazos del canal Están ahí subidos Todos Pauper Historic Artisan El de artisan La Dimir Artisan Sí que es un poco más parecida a esto Porque si fijáis Mira la mayoría de las cartas son infrecuentes Artisan se pueden jugar Infrecuentes y comunes Vale esto huele a mazo de dinosaurios El mazo de dinosaurios es una burrada No Es mono verde Ah y la juega así O sea que si le matamos El Elfoyanoguar No puede atacar Puede jugar un 1-1 Y atacarnos igualmente ¿No? Pero es que el Elfoyanoguar Es muy tentador Porque además da mana O sea te lo quieres quitar de en medio A ver si no tiene un 1-1 Es probable que no lo tenga Porque Lleva Elfoyanoguar Lleva bestias Con la intención de jugar Grandes criaturas Lo antes posible Que ataquen ¿No? Esta tierra que hemos robado Es Gloria Tres Narsets Ojo eh Vamos a aprovechar Los Narsets Podría jugar un borrón Los pensamientos Para quitarle algo de la mano Cuarta Narset La verdad es que No se puede decir Que hayamos tenido mucha suerte Con los robos Cuarto mana bestia buscada Me la estaba temiendo Pero bueno No es el fin del mundo Bueno Ojo que nos matará Narset Y nos hace 4 Esta tierra También sale La gloria Vamos a pasar turno Le vamos a matar La bestia buscada Con el gine Tomicida Oh no Vale Ha encontrado En elfoyanoguar Voy a dejar que ataque Cuando ataque Ya matamos Vale No se si matarle El 5-5 O el 4-4 En serio Porque el 4-4 Podemos subirse la mano Con dispersión Y obtener ventaja Y dejar el 4-4 Y dejar el 4-4 Vamos a hacer esa jugada Si robamos quinta tierra Podemos hacer dispersión Y subirle la bestia Buscada a la mano Más problemas Más problemas Es que también Es que me pongo a grabar O sea yo pruebo los mazos Antes de grabar Y digo Ah va bien Tal tal Y luego me pongo a grabar Y me salen Todo el rato Cosas aberrantes Las 4 Narsets Justo contra una mono verde Agresiva Con bestias buscadas O sea Es que es la peor Lo peor que te puede salir Una Narset Pues no una Toma 4 Han salido 3 Y la cuarta La hemos echado para abajo Porque no la queríamos robar Claro Así que Venga va Cheer up Emo Kids Es buena mano Sale el oponente otra vez Estamos haciendo Mala suerte con eso Si es una mano roja agresiva Estamos también fuera Esto entra girado El pasaje de ahí Entra girado La mano es buena Como digo Si encontramos ahora Una tierra Dame una tierra Por favor Este entra girado Si o si Por eso lo he jugado Primero Si es un mazo de goblins Puede ser un mazo de goblins No hay tierra Podríamos haber hecho No Pero es que No había que hacer Mooligan En esa jugada Tenemos el reclutador Necesitamos robar dos tierras Seguidas Solamente es eso Supongo que va a coger El El ringleader Que no me sale el nombre En español Ahora El reclutador Se llama No El reclutador No A ver No Coge un jefe de guerra Vale Perfecto Si robamos dos tierras Seguidas No estamos tan mal Pero tenemos que robar dos tierras Seguidas Creo que es más importante Nos tenemos que descartar Y todo No No me quería Descartar esa carta Solamente la tenía seleccionada La estaba mostrando O sea No he jugado Bah Increíble Quería descartarme Yo que sé El Gatwick Por ejemplo Vale Algo es algo Es bastante posible Que encontremos tierra Tenemos dos cartas En el cementerio Nada más Si encontramos tierra Y tiramos el ritual de lollín Podemos ganar esta partida Voy a sacrificar esto En mi turno Porque en el peor de los casos También puedo jugar El ginotomicida Para bloquear Tenemos mana azul Mana negro Necesitamos un mana negro Para asegurarnos Asegurarnos que podemos tirar El ritual de lollín Venga va Miramos dos cartas Con esta búsqueda La azcanta Vale Nos la podemos quedar Hemos bajado a diez vidas Pero bueno A partir de aquí Tenemos formas de remontar Nos tira un choque Nos baja a ocho Vale Vamos a ver Que es lo que viene a continuación La partida está muy complicada En cualquier caso Jefe de guerra Segundo jefe de guerra Y un trasgo dinamitero Vale Nos mete de cuatro Esta es buena Es bastante buena Y además es instantáneo ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? ¿Tenemos ya siete? Tenemos cuatro solamente Me la voy a quedar Me la voy a quedar Para poder hacer el ritual de lollín Ahora Si juega una criatura La podemos ir matando Lo malo son las vidas Uf Cuatro O sea Dos, perdón Pero bueno Joder Qué mala suerte de partida El misclick Con ese misclick A lo mejor No habríamos llegado A perder esta partida Y tres choques justo Vamos a hacer una partida Porque estas no han sido Muy normales Estoy aquí mostrando un mazo para Historic Que creo que os puede funcionar bien Y tal Y voy a perder todas No, no, no Hemos empezado a 0-2 Pero yo creo que la tercera La tenemos que ganar Porque yo creo En serio, en serio Creo que el mazo es bueno A ver si será una partida Una buena partida Porque la verdad es que Hemos tenido muy malas Suerte en las dos partidas El misclick No ha importado realmente tanto Vale, otra mano muy buena Nos la vamos a quedar Vamos a ir con esta tierra Que entra girada Sí o sí Y pagaremos dos vidas En segundo turno Con la tumba inundada Aunque bueno Tienen tres hechizos De coste 2 Podemos ahorrarnos Las dos vidas Vamos a ahorrarnos Las que está El metajuego de Historic Muy agro Muy agresivo Mana elfo Mazo agresivo Sé que hemos hecho lo correcto Vale, entonces Ahora Puede tener ya Algún bicho gordo No hay prisa Para la búsqueda de Azcanta Pero sí hay prisa Para quitarle las amenazas Dos guardián De la cámara de crecimiento Y luego ya galtas Vale Los galtas No son muy problemáticos Esto ya es la cuarta tierra La voy a tirar para abajo Tenemos la tercera en mano Seguro que acabamos robando Más tierras Vale Juega el guardián De la cámara de crecimiento Ese momento de jugar Tierra girada Ha robado una carta Pero casi seguro Que no es peligrosa Vamos a hacer En busca de Azcanta Vamos a empezar a manipular Va a activar El guardián De la cámara de crecimiento Y se va a buscar otro Lo sé Va a ser un poco Una molestia No Me molaría un ritual de lollín O algo así Como ese Sí Así que voy a jugar tierra Voy a pasar turno Le voy a dejar atacar Si quiere Y en función de lo que le haga Tomamos decisiones Vale Me como Bajo a 9 Vale Es una mono verde En principio No te va a poder hacer O sea Va a llegar a un punto En el que no te hace daño Si hace Guardián de la cámara de crecimiento Perfecto Vale Es casi lo mejor Que podía pasarnos Resuelve Resuelve Vale Es nuestro turno Perfecto Vamos a sacrificar esto En busca de una tierra Da igual Porque tenemos ya Las Voy a buscar un pantano Por Por tener un pantano Y una isla Y llega nuestro turno Hacemos ritual de lollín Esto no está mal Tenemos en el cementerio Cuatro cartas Pero también tenemos un uguín Que va a hacer algo parecido Así que lo tenemos en el cementerio Dado que no la podemos jugar Vale Tierra de turno Obviamente aquí cae un ritual de lollín Se busca El cuarto guardián De la cámara de crecimiento La pena es que no vamos a poder Quitárselo la mano Con el borrón de los pensamientos Pero va Es que Este mazo Uh Interesante Seis cartas en el cementerio Así que si tiro hasta el cementerio Tendremos siete Y ya damos la vuelta A la búsqueda de azcanta Vamos a hacerlo Vale Entonces Uh ¿Cuántas cartas tiene él? Tiene cuatro Con esto podemos contrarrestar O matar cartas de coste cuatro Eh O menos Supongo que Lo más inteligente Es hacer un par de los pensamientos Lucha titánica Esta carta no es muy buena Vamos a quitar el último guardián De la cámara de crecimiento Estanar set Eh Ya no la necesitamos Teniendo la búsqueda Azcanta dada a la vuelta Y no creo que vaya a tener Ningún tipo de truco Pero por si acaso Vamos a matarle El ceratops cambiante Bajamos a tres vidas A ver Tendrá bestias buscadas Si justo top de que Ahora la bestia buscada Nos gana Pero si no la top de que Deja justo ahora O en el siguiente turno Con el ahogar en el lago Le vamos a acabar ganando la partida Vamos a jugar El kinetomicida como criatura Y nos quedamos enderezados Con el ahogar en el lago En la mano Por si acaso Ya sea para matar Criatura Va a acabar jugando Los galtas a pelo ¿Eh? ¿Le matamos a la criatura? Nah Me lo guardo Para una bestia buscada Como estoy diciendo Lo que si voy a hacer es atacar Ganamos dos billetas Subimos a cinco Vale Partidaza Al final va a ser una partidaza Partidaza porque la hemos ganado Si no, no Hugin El inefable Ponemos un token 2-2 Ahora Aunque robe bestia buscada No perdemos Por eso me Me puedo arriesgar a girarme Decide conceder al oponente Vale Esta partida si que estaba ganada Bueno Al final nos hemos resarcido Las dos primeras partidas No han sido buenas El mazo del oponente No era el mejor Hay uno parecido Al que estaba jugando el oponente Pero lleva también rojo Y lleva también negro Para llevar más dinosaurios ¿No? Y Pero bueno Aún así una monobre de stompia En este origen No creo que fuese muy lejos Este mazo Este mazo Lo que digo siempre Es un mazo Que te puede llevar a platino Perfectamente ¿Vale? Quizás ya de imante mítico Sea más difícil Pero platino seguro Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego